Esta noche estamos con el músico Esta cosa es una de las mejores cosas que he visto en mi vida Ahora no esta funcionando Fabricio nos va a enseñar como funciona Eirich con su nuevo piano, North Piano 2 su Eirich y Garageman, ok Ok, ¿qué estás haciendo Fabricio? Ahora estoy poniendo el sonido de strings en la parte de mi piano, así que son solo strings que vienen de la iPad Ahora voy a hacer mi piano 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 Voy a hacer mi piano ok ahora quiero que me explique como conecta esto como conecta como você liga simple, simplemente, pega o iRig, liga no USB ou no charger do iPhone, já tem o cabo de MIDI que entra no MIDI IN, no MIDI OUT, e o MIDI OUT, no MIDI IN, OUT no IN, e o IN no OUT, ao contrario, y asegúrate de que en su piano, su MIDI OPTION está abierto, y luego solo usarlo la ventaja de tener esto, es que no tener que cargar dos pianos como aquí, en vez de tener esto aquí, que es más o menos 80 a 90 lbs, yo cargo 40 lbs ok, en traducción, y usted puede hacer la misma cosa no iPad, o sea, usted puede tener dos iRigs, ok, para tener tres pianos, en traducción de portuguesa a español, Fabricio está diciendo que usted puede tener su piano normal conectado al MIDI con el iRig, su iPhone o iPad, o si usted está usando su MacBook, en vez de tener esto, usted puede tener esto, y puede conectar su iPhone, o iPod, y conectar su iPod también y también puede tener los backtracks, ok, puede tener loops o backtracks, so aquí no tengo un loops ahora hecho, pero, why don't we try to do something, let's say we are in rehearsal, and we want to do a quick loop, we don't want to do anything, we want to get something quick done, right? ok, si usted quiere mayor información, puede también ir a Facebook, HiDame's Place Studio, Fabricio da Silva, ok, ese es un loop que tiene ya pregrabado, el programa de... no, lo creé ahora oh, ok, él está creando ahora ¡Vamos! Ahora, ¿qué aplicación está usando usted dentro de su app? Ahora estoy usando... Estoy usando GarageBand. Ok, GarageBand. Pero iRig viene con un software que se llama... Está free en los App Store. Que se llama... SimpleTank. Que hace lo mismo. Y en esto puedes comprar... Un Paid version que te da más de 1500 sonidos. Ok. En el iPad, en el iPhone. El da 1500 sonidos para quien habla portugués. Es más fácil usar el iPad porque es mayor. Pero es mejor para colocar el iPhone que menos... Es mejor en el espacio para dejar el iPhone... Puede cargar más. Y carrega también cuando está usando. Está bien. Hay un Charger. Entonces, su teléfono no va a acabar la batería. Porque sigue cargando. Solo asegúrate de que cuando vas a colocar el teléfono... El teléfono tiene que ir por Airplane Mode. Porque si el teléfono tocar... Va a salir en las cajas. Ok. Tiene que estar seguro de que cuando... Si usted está usando un teléfono... Tiene que ponerlo en el modo de... Aeroplano o modo de avión. Porque si empieza a caer un mensaje de texto... O alguien le llama... Va a escuchar usted el sonido afuera en la... Y no va a ser bueno. Y no va a ser bueno. Porque si tiene... Tiene también el contestador automático... Y le está reñando la esposa o la novia... Lo va a escuchar todo el mundo. Que está ensayando... Todo esto. Entonces va a escuchar todo el mundo lo que está haciendo. Esta es mi solución... Después de 10 años... Tocando el teclado... Este es el mejor setup para... Para tocar fuera. Ok. Ok. En el estudio... Para tocar fuera... Leve... Fácil y rápido... Para el ensayo... Que se puede concentrar en la música... Este es el mejor setup que se puede tener. Ok. En mi opinión... Pessoal... Puedes hablar de otras cosas. Ok. So... Ahora vos se... Grave a mí. Entonces recuerden amigos... Hide in Place Studio... Milford, Massachusetts... Fabricio Da Silva... Vayan a la página... De Facebook... Y agreguenlo... Si tienen alguna pregunta... Alguna duda... Cualquier cosa... Pueden ir a esta página... Y... Ahí vamos a solucionar todo lo que podamos. Así que... Amén. Buenas noches. Chao.